La expectativa nuestra es que este tema adquiera cada vez mayor relevancia. Este es un problema absolutamente fundamental, porque si no se sabe leer, si no se conoce el lenguaje, bueno, no se puede hacer nada más. Levantar eso como preocupación ya nos parece un resultado extraordinario. Me parece notable la convocatoria, me parece notable el interés y sobre todo me parece notable de las cosas que se están preocupando, que es el tema del lenguaje, que es probablemente la competencia más importante a desarrollar en los niños. Me encantó la participación de los profesores, encuentro que las ideas que tienen los profesores como para tomarles apuntes. La vocación siempre está presente y eso me fascina. Creo que es una gran oportunidad porque el lenguaje atraviesa todo el aprendizaje en las distintas asignaturas y es una de las habilidades claves para desenvolverse hoy en la sociedad. Yo creo que se puede potenciar a través de las distintas asignaturas, principalmente a través de la interacción en la sala de clases, para que después puedan leer textos que son más complejos y de ahí poder producir sus propios textos, que es una de las habilidades que más requerimos hoy día para que ellos puedan desenvolverse en la sociedad actual. Fue interesante conversar con colegas de otras ciudades, darme cuenta de que efectivamente son las mismas problemáticas que hay en todos lados y las mismas inquietudes. Todo esto que aprendí acá, poder aplicarlo después en mi colegio. Consistió en poner en práctica estrategias de lenguaje. Los alumnos, en este caso los profesores, desarrollan las distintas competencias comunicativas. Me pareció súper fructífero para lo que eran las estrategias que podemos aplicar en el aula. El hablar con otros colegas, el ver que aún se puede, el que hacen un trabajo cooperativo, podemos llegar a un objetivo en común. Nos ha seguido enriqueciendo y creyendo que el fomento lector, que es algo que ahora se ve debilitado, podemos volver a hacerlo resurgir en los estudiantes.